...importante sobre síndrome urémico-hemolítico. Estamos aquí con el doctor licenciado en alimentos, Sebastián Yesi, y con la médica veterinaria, Eugenia Irastorza, como les va el chico. Bienvenidos. Desde el sector de bromatología, ¿verdad? Exacto, exacto. El sistema de integrado de salud pública, la dirección de bromatología y zoonosis, que está organizando esta jornada. Venimos puntualmente a invitar a toda la comunidad a una jornada que vamos a desarrollar el día viernes en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario. Es una jornada abocada a la prevención del síndrome urémico-hemolítico. En este caso, puntualmente, vamos a estar hablando de lo que fue la campaña de prevención del síndrome urémico-hemolítico, que lleva por nombre SUMATE. La prevención está en tus manos. Esta es una campaña que nos involucra a todos, al Sistema Integrado de Salud Pública. Nos la sugiere el ANMAT, que es el Ente Regulador y Controlador de Alimentos y Medicamentos. Y nosotros aceptamos esa invitación y la ejecutamos desde el Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. La campaña esta de prevención estuvo enfocada a los jardines y maternales, básicamente, porque en estos jardines y maternales, en estas instituciones, establecimientos, se encuentran los niños menores de 5 años, que son... Con mucho riesgo. Exacto. Es la población, potencialmente, que está bajo riesgo con esta enfermedad. Y además están muchas horas y ingieren alimentos. Exacto. Hago un paréntesis, porque quizá del otro lado haya alguna persona que no lo sepa. El síndrome urémico-hemolítico es una enfermedad causada por la ingesta de la bacteria Esterichia coli, que es una bacteria que se encuentra en distintos alimentos crudos. También se puede encontrar en leche sin pasteurizar o en agua no potable. Claro, porque en una época solo se centralizaba a la hamburguesa y a la salchicha. Exacto. Como la bacteria está en la superficie de la carne, solo a eso, pero no. Es un alimento más asociado a ese alimento puntual. Pero no es solo. Pero no solamente se encuentra en ese alimento. Contanos, bueno, ¿a quién está dirigido específicamente esta charla? Bueno, la campaña se comenzó el año pasado, se hizo un relevamiento de todos los jardines de infantes, se hizo una encuesta. Y lo que se hace este año es, la jornada sería para, estamos invitando a los padres que los chicos asisten a los jardines, a los docentes, auxiliares y directivos de los jardines y al público en general. ¿Y qué sacaron de conclusión, digo, en este relevamiento que hicieron en nuestra ciudad? Bueno, se hizo un trabajo, la encuesta la sugiere el ANMAC. En la encuesta se evaluan distintos puntos, que era la manipulación de alimentos, la preparación de fórmulas lácteas para los chicos, la situación sanitaria del jardín, las instalaciones sanitarias, también la presencia de areneros, o sea, había piletas recreativas, el cambio de pañales. Y bueno, trabajamos sobre eso, se hizo todo un informe que se elevó al Consejo Escolar. Bueno, de ese informe lo más relevante fue, bueno, que los docentes tienen hábitos de higiene, tienen en cuenta lo que es el síndrome urémico-homolítico, tienen cuidados a la hora de cambiar los pañales de los chicos, de hacerlo en un lugar adecuado, de desinfectar el lugar, de lavarse las manos, inculcar en los chicos el lavado de manos, que eso es muy importante, la mayoría de los jardines lo hace y lo cumple. En general, casi todos los jardines hacen análisis de agua, tienen tanques de agua, el Consejo Escolar les ha cambiado a los jardines que tenían los tanques deteriorados, se los cambió, tienen heladeras en buenas condiciones para guardar los alimentos, y tienen bastante, o sea, están bastante familiarizados con el tema y se preocupan bastante por los chicos. O sea que digamos que en esta encuesta salió que medianamente... Medianamente se trabaja bien con los chicos. ¿En qué puntos habría que enfatizar más? Nombraste el tema de los areneros, y es un tema que desde hace muchos años trae una polémica. Claro, la mayoría de los jardines decidió retirarlos a los areneros, los que aún lo conservan los tienen cerrados, porque bueno, es una fuente de contaminación, porque se meten animales que... Sobre todo gatos. Claro, que desfecan en los areneros, y es una fuente de contaminación importante. Lo que se detectó ahí es que por ahí no se tienen muchos registros de cuándo se desinfectan, pero bueno, es algo corregir, llevar un registro de en qué momento se realiza la desinfección, si se hace cambio de la arena o no se cambia, o cada cuánto se cambia. Y por ahí un tema que... algo que nos hicieron mucho en cambio los docentes fue el tema de los chicos que concurren con diarrea al jardín, que ellos informan a la familia, pero la familia a veces no los retira inmediatamente, o los lleva con ese... los vuelve a llevar al otro día al jardín, y que ellos insisten en el alta médica y en llevarlos al médico cuando se presenta un caso así. Y que cuando ellos tienen varios casos así en la salita, se informan directamente al hospital de que hay varios chicos con ese síntoma. Alguna situación. Realmente es un tema... Es un tema importante. Es muy importante. Es muy importante porque además el síndrome urémico, lamentablemente, muchas veces termina con la vida. Exacto. Sí, o trasplante de riñón, o problemas así. Es una enfermedad que se lleva para toda la vida, con todas sus complicaciones que implica. Así que bueno, en ese punto que hacía justo hincapié, es necesario que los chicos vuelvan al jardín con el alta médica, con un certificado. Eso también nos piden siempre desde los jardines. Pero bueno, vamos a profundizar más y contar el día de mañana a las 18 horas, así que repito la invitación en el Centro Cultural Universitario, en el Salón de los Espejos. Aquí cerquita. Aquí cerquita. Aquí cerquita. Cerquita del Multimedios, en calle Yrigoyen. Y hay que inscribirse, la entrada es gratuita, ¿cómo es? La entrada es libre, gratuita, el que quiera participar. Arranca a las 18 horas. Las charlas, va a haber una pediatra, que va a dar una charla. También Oralía Padola, que es de la facultad, un referente sobre síndrome urémico-munológico. Y gran investigadora. Exacto. Y alguien de bromatología, acá el doctor, va a estar dando la parte de prevención y contando más profundamente a abordar desde distintos lugares, que es lo interesante. Es muy interesante. Chicos, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Y ya los convocamos para que la semana que viene, bueno, nos traigan las conclusiones de esta jornada, que va a ser mañana muy importante, porque es un tema que hay que seguirlo tratando. Exacto. Hay que tomar conciencia. Hoy estamos con temas de mucha conciencia y prevención, sobre todo, que es lo más importante. Gracias. Desde Bromatología, bueno, mañana una jornada muy, muy importante, 18 horas.